Y vamos a llenarnos de placer y más Lo que me pidas te lo voy a dar Y si me pido no digas que no Vamos a llenarnos desde el fondo ¿A dónde llego? Tú dímelo Lo que yo te haga no vas a olvidar ¿Cómo te dirías que a ella va? La mentira que va Que a ti no sigas conmigo Quieras la travesura Que se ha vuelto una locura Y no está mentora No me puedo contener Quieras la travesura Que se ha vuelto una locura Y no está mentora No me puedo contener 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 Ya que contigo no se me da la vida No me pido sino que me da la vida No me puedo contener y 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